Hay que ver qué cosa es el amor Cuanto no tienes, no hay nada mejor Y cuanto no pierdes, qué dolor Tu voz tristeza a tu alrededor Por esa mujer que quería Perdí la razón, la alegría Vete ya tristeza, vete de mí Vete ya tristeza, que quiero reír Vete ya tristeza, que quiero vivir Yo quiero vivir Déjame tristeza, que vuelva a soñar Déjame tristeza, que vuelva a cantar Déjame tristeza, no quiero llorar No quiero llorar No sé a dónde ir, ni lo que hacer Pues todo me recuerda a ti mujer No hay ningún rincón donde esconder El tiempo que he vivido amándote Y ahora que estamos tan lejos ¿Por qué te he hecho tanto de menos? Vete ya tristeza, que vuelva a cantar Vete ya tristeza, vete de mí Vete ya tristeza, que quiero reír Vete ya tristeza, que quiero vivir ¡Yo quiero vivir! Quiero vivir Déjame tristeza, que vuelva a soñar Déjame tristeza, que vuelva a cantar Déjame tristeza, que vuelva a cantar Déjame tristeza, no quiero llorar No quiero llorar Vete ya tristeza, vete de mí Vete ya tristeza, que quiero reír Vete ya tristeza, que quiero vivir, yo quiero vivir Déjame tristeza, que vuelva a soñar Déjame tristeza, que vuelva a cantar Déjame tristeza, no quiero llorar, no quiero llorar Vete ya tristeza, vete de mí Vete ya tristeza, que quiero reír 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 Vete ya tristeza, que quiero reír